En esta diapositiva se muestran los diferentes tipos de RNA eucariótico, que básicamente se vienen en los números. Los RNAs que codifican para proteína, es decir, los que codifican para los RNA mensajeros y los RNAs no codificantes para proteína, lo cual se dividen en largos ribosomales, dentro de los cuales se encuentran el 18S y el 28S, y los largos no ribosomales, que más o menos son 1000 y que están en este porcentaje. Los otros no codificantes son los pequeños. Dentro de los pequeños están los pequeños ribosomales, los pequeños de transferencia, los pequeños nucleares, y otros pequeños, que son los microRNAs o los RNAs pequeños de transferencia. Aquí está el porcentaje de cada uno de los eucarióticos, las características en estabilidad, y los números y los nombres de algunos de esos RNAs. De la cadena de RNA, que codifica para algún RNA, bien sea este mensajero o no codificante, dentro del DNA, las cadenas unas pueden codificar, y para otros genes, la otra cadena puede ser codificante. Es decir, en diferentes genes, las cadenas pueden ser codificantes. En algunos organismos, en algunas especies, en algunos virus en particular, en las mitocondrias, en particular, como veíamos la vez pasada, mientras una cadena codifica para homogen, la otra cadena codifica para autogen. Ya en el caso de los eucariotes superiores, generalmente, una cadena codifica y la otra no codifica, la otra sirve de plantilla. Pero cualquiera de las dos cadenas puede ser codificante, y cualquiera de las dos cadenas puede ser de plantilla. En el caso de los eucariotes, entonces, hay una sola RNA polimerasa, que está formada por dos subunidades alfa, una subunidad beta, una subunidad beta prima, una subunidad beta donde encuentra el sitio catalítico, es una subunidad que une magnesio necesario para la catálisis, una subunidad beta prima y una subunidad omega. Estas unidades alfa, beta, beta prima y omega constituyen la RNA polimerasa nuclear o central o enzima E. Cuando a esta enzima E, adicionalmente, se une la subunidad sigma, entonces a eso se llama oloenzima o la enzima completa, porque incluye diferentes tipos de subunidad sigma. Hay diferentes tipos de subunidad sigma que reconocen diferentes pueromotores en diferentes genes de los procarióticos. En la transcripción se forma una burbuja de replicación que tiene aproximadamente una longitud de 20 pares de bases. La unión de todo este complejo de la RNA polimerasa al DNA ocupa una longitud mayor que va entre 30 y 75 pares de bases. Estos digamos que son los seis pasos que forman el proceso de transcripción. Lo primero es que se une, en el caso de los bucarióticos, la RNA polimerasa, en el caso de los bucarióticos, los factores de transcripción basan y la RNA polimerasa al DNA. En este caso se une en al DNA, pero el DNA todavía no ha separado sus dos cadenas, entonces eso es un complejo cerrado. Posteriormente se separan ya las dos cadenas, entonces se forma una burbuja de transcripción y la unión de los factores de transcripción, es decir, de la ola encima al DNA y la separación de las dos cadenas, también se conoce como el complejo de iniciación, de preiniciación o complejo abierto. Posteriormente inicia la adición de nucleótidos, el primer nucleótido, generalmente es una purina, generalmente es una adenina, es el primer nucleótido, el extremo cincopino de la eucarionía, tanto en el bucarióticos como en el bucarióticos, y eso nos constituye la tercera fase, la fase de iniciación, o la iniciación de la cadena de RNA. Posteriormente se agregan nuevos nucleótidos, cuando se agregan 10 a 20 nucleótidos, entonces la RNA polimerasa abandona el promotor, que es lo que se llama promotor clearans, abandona el promotor, deja el promotor, se separa la sumunidad sin una, ya no es necesario la sumunidad sin una, es necesario para reconocer el promotor, y se continúa con la adición de nucleótidos, formando la quinta etapa, que es la elongación del proceso de transcripción. Finalmente, cuando se encuentran en el caso de los bucarotias, elementos que indican que termine el proceso de transcripción, entonces se da la sexta etapa o fase de terminación del proceso de transcripción.